Y lo mejor siempre está por pasar. Herramientas industriales NEO. Talidad, tecnología, innovación. Importa y respalda. R. Balaguer Sociedad Anónima. ¿Hace historia para el atletismo uruguayo? Bueno, felicitaciones. Sexto en los Juegos Olímpicos, el mejor atleta de la historia para Uruguay. Nos pusiste en el mapa olímpico, como te decía ayer. Bueno, ¿lo estás disfrutando? Sí, contento, muy feliz. La verdad que objetivo cumplido. Y contento. Era lo que quería, meterme entre los ocho. Duché, hice lo que pude para meterme en los primeros puestos. Cuanto más arriba, mejor. Y bueno, esto es lo que se dio, lo que pasó. Sexto lugar y contento. Diploma Olímpico. ¿Cómo fuiste palpitando las dos etapas? Primero, la clasificación. Que había que esperar ahí algún salto con cierto suspenso, típico de Uruguaya. Sí, claro. Y después ya, más tranquilo quizás, buscando otro tipo de objetivos. En mi cabeza solo pasaba, bueno, la tengo que sufrir un poquito a la Uruguaya acá en este momento y, pero va a salir todo bien y vamos a tener que pasar. Y por suerte se dio, quedaron grandes saltadores afuera y, bueno, ahí me puse las pilas y dije, está, es ahora, vamos con todo. Mejoré un poco en ese salto de 8 a 10. Y bueno, después también ya hice lo que pude y dejé todo. Ayer te viste el lujo de no hacer un salto porque la viste venir. ¿Cuándo la viste venir hoy o fue hasta el final y la sufriste todo el tiempo? La clasificación entre los 8 y después asegurarte el sexto puesto. ¿Para vos era importante eso o te daba lo mismo, sexto, séptimo? No, sin duda cada posición acá es una vida. Pero la sufrí en los tres primeros saltos, que no me estaba encontrando bien. La agarré ahí en el tercer y en el cuarto. La sufrí en el tercer salto, en realidad, con todo eso que te estoy contando y que casi que no pasó. Porque grandes saltadores quedaron afuera, gente que ha saltado fácilmente 8 metros, y bueno, ahí me puse las pilas, salté como pude y dejé todo ahí. Y bueno, contento con el resultado. ¿Qué es de tu futuro ahora? ¿Seguís acá en San Pablo, en Brasil, viviendo acá, entrenando y qué se viene? Bueno, ahora espero descansar un poquito. Me nombraron en una competencia en Europa, es muy probable que entre en la final de la Diamond League. Eso estaría bueno, volver a estar ahí, me encantaría. Y bueno, y ahora ya descansar un poco, pero ya poner la cabeza a largo plazo en Tokio 2020. Y como pasa típico con los uruguayos, cuando a uno le va bien empiezan a aparecer los apoyos, los respaldos. Y esto para vos va a ser un despegue tremendo para que tengas ese respaldo de planificación hacia Tokio 2020. Que de repente, acá lo hiciste más a esfuerzos individuales, que de repente algo planificado. Planificado por vos, por tu entrenador y por tu familia y por tu gente y por la federación, pero no a nivel país. Y esto te tiene que dar ese espaldarazo para ir a buscar algo serio, global hacia el 2020. Sí, esperemos que sí. Si vos me preguntás cuál era mi preocupación más grande, era poder meterme en la final y tener un buen resultado para poder seguir en Brasil. Porque yo no sé si me iba mal y iba a poder seguir en Brasil, porque no sé cómo me iba a mantener. Pero ahora creo que con este resultado voy a poder estar tranquilo allá, voy a poder seguirme preparando, esperemos que sí. Y bueno, ya está. Esto es un comienzo en realidad, porque primer juego olímpico, primera final, meterme entre los ocho. Ahora seguir pensando en mejorar, en ir por más. Y bueno, es eso. El único latinoamericano en todo este grupete de gente. ¿Cómo lo viviste eso? Sí, el único latinoamericano. Y sí, me sentí que hubo una responsabilidad más también, ¿no? Te miraban los bingos, te miraban. Y la gente apoyó pila, se sentía. Yo intenté interactuar lo más que pude, pero totalmente agradecido a toda esa gente, todo ese público que vio para adelante. Y bueno, yo justo estaba hablando con mi entrenador eso, que van tres Juegos Olímpicos seguidos, que tenemos tres sudamericanos en una final de salto de largo olímpica. En 2008 fue Irving, que fue medalla de oro, fanameño, entrenado por Cornelio. Y en Londres fue, que creo que sexto o séptimo, también fue Mauro Vinicius Basilio, el brasilero. Y bueno, hoy me tocó a mí, así que contentísimo. ¿Sos consciente de lo que generaste hoy, sábado, en Uruguay, todo este movimiento, la gente pendiente a las nueve de la noche del salto largo, todo el mundo que lo quería ver, ¿se hablaba solo de eso hoy en otro país? Sí, sí. La verdad que lo poquito que estuve mirando un poco, vi que la gente estaba apoyando, como siempre, metiendo fuerza. Y bueno, espero haberlos satisfecho bastante con este resultado. Espero que estén contentos, que estén alegres y que sepan que esto es un comienzo, que yo voy a ir por más. Gracias. Felicitaciones enormes por el nombre de todo el Uruguay, por lo que has hecho, por ponernos en el mapa olímpico, por tu humildad, por tu sacrificio, y ojalá que te acompañen para seguir mejorando rumbo a Tokio. Bueno, muchas gracias y gracias a todos. Saludos grandes a toda la gente del Uruguay allá, que apoyó y que espero que estén felices. Y bueno, gracias a ustedes también. Gracias.